No, yo soy uno de los abogados de la defensa de él. Nosotros obtuvimos del juez de amparo de Samaná, del juez presidente de la Corte, del Tribunal de Primera Instancia, una acción de habeas corpus que lo puso a él en libertad. Y ese juez dijo que esa prisión se había pasado y que ya era ilegal. Y no obstante eso, él citó para conocer la revisión de la medida. Revisar que si ya un juez de amparo dijo que esa medida se venció y que no existe. Entonces el magistrado el viernes le mandó una notificación a él que presentara el presupuesto supuestamente de prueba con que nosotros contábamos para revisar en la medida. Revisar qué medida, si esa medida un juez la declaró ilegal y no existe. Lo que tiene que hacer la parte es recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del juez de amparo. No venir él a abocarse a conocer a revisión de medida de qué. Lo que quiere él es que este hombre, que este hombre que ha perdido su economía, este señor que ha perdido prácticamente el pleito moral porque todos los medios de comunicación al servicio de Mariana Vanderhorst le han lanzado toda la calumnia que han querido, pero el señor Claudio Aníbal Medrano lo mantuvo a él 10 meses en prisión, 10 meses en arresto domiciliario y nunca se abocó a revisarle la medida. Y por eso fue que el juez de amparo declaró ilegal la medida, porque a los 3 meses debió revisar la medida y no lo hizo. Y esperó los 6 meses y aún vencido los 6 meses, en vez de conocer la revisión de medida, lo que hizo el magistrado Claudio Aníbal Medrano fue que se abocó a conocer un caso complejo que le pidió la Procuraduría fuera de plazo, porque el caso complejo tenían que someterlo el mismo día que se fue a conocer la medida. Pero él toda la vagabundería que los contrarios le ponen, él la acepta. Y por eso como abogado de él estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. No estamos de acuerdo con él, que dice que él prefiere suicidarse antes de ir ante él. Esa parte nosotros la censuramos porque somos cristianos. Ahora, cada quien es dueño de esos actos. Y Claudio Aníbal tiene en su mano un muerto que él mañana va a tener a la sociedad de San Francisco Macorí que darle cuenta. Muerto, muerto mejor yo antes de volver ante la cara de un criminal, porque me ha matado mi moral, la de mi familia, de todos mis seguidores. Y yo entiendo, dice el juez Bartasar Garzó, corrupto no es solo aquel que amite dinero, sino quien beneficia a otros con sus decisiones que no se la merecen. Y yo creo que él ha sido muy injusto conmigo en sus decisiones. Guillermo Ezequiel, mira, nosotros venimos aquí en apoyo del síndico, como decía el doctor Anderson, porque conocemos bastante el proceso y sabemos que José Alesi es inocente de todo lo que se le imputa. Lo que pasa es que el señor magistrado de aquí es un juez que está totalmente parcializado con la otra parte y todo lo que ellos le piden le da. Le puso una medida de coerción de seis meses, nunca la revisó. Van diez meses para once, entonces el señor síndico hace un recurso de aviacorpo que lo deje en libertad por otro juez, pero él no reconoce eso, porque solamente reconoce las decisiones que toma su corte. Entonces nosotros entendemos que este caso del compañero José Alesi Martínez no puede continuar aquí en Macorí, no hay seguridad jurídica, no hay transparencia, no es un juez parcial, entonces no puede seguir aquí. Imagínate cuando él la empalla, está en contra, el juez en contra, y el que tira la bola en contra, entonces estamos viendo que iríamos a un caso, a un matadero, entonces por lo tanto nosotros estamos aquí apoyando al síndico porque sabemos quién es él y el trabajo que ha hecho por las terrenas. Nosotros conocemos de otro caso, el mismo caso de aquí de San Francisco Macorí, que ha sido benevolente con ellos. Entonces al compañero José Alesi, ese señor con su corte, ha hecho lo que le ha dado la gana, le ha matado su moral a él, su familia, sus seguidores, y ha dejado las terrenas de protegida, porque realmente la terrenas quiere a su síndico que ha hecho algo por el pueblo. Entonces nosotros jamás pensamos que este proceso puede continuar aquí porque no existe la mínima garantía jurídica de que sea un juez parcial aquí en el caso. No estamos rehuyendo a que se lleve a la justicia, pero que sea un juez parcial, que analice lo que haga analizar, pero que sea un juez transparente, no un juez que actúa siempre defendiendo los intereses de la otra parte. ¡Bien! Nosotros queremos que le den la libertad a Alesi, que lo que le hicieron a José Alesi, eso fue una trampa que le hicieron, que Alesi es un hombre serio y trabajador y honesto, y trabajó para el pueblo de las terrenas. Queremos la libertad de él. Sí, bien, oye, en las terrenas acaba de pasar un proceso de huelga de más de una semana, donde hubieron tres muertos, y la población vivió una semana de caos. Ahora bien, le vamos a hacer un llamado al Procurador General de la República, al Presidente de la República, que si no quieren una huelga que dure un mes, que se resuelva el caso de José Alesi, porque ese es el síndico que el pueblo quiere. Así que, ¿cuánto? Sí, ese es el que queremos, a José Alesi, a Marianita no la queremos, a José Alesi es el que queramos la terrenas. Gracias. Él pretende que el miércoles yo voy a venir aquí, él va aquí a jugar a un cadáver, será si me traen, y para traerme aquí tiene que ser muerto, porque yo no vuelvo a verle la cara a él. Yo no vuelvo a verle la cara a él. Este juez es un corrupto, este juez es un corrupto, sin defensa. Este juez es un corrupto, es un corrupto, el juez es aquí, Aníbal Medrano. Marianita y él son canchanchanes, Marianita y él son canchanchanes, el juez es aquí, de Macorí, Aníbal Medrano, son corruptos, son todos corruptos los dos. Y se van de vacaciones los dos, en la terrenas estaban desayunando los dos, ellos dos andan de tierra, comiendo langostas, y después de ahí, ¿pa'nde se fueron? Yo no sé. ¡Ande quiera hay una cojota! Un corrupto, y sin vergüenza. Marianita tiene la terrenas, que está como Venecia. La terrenas está como Venecia. Son a la calle, está en mala condición. Han cogido 60 millones de pesos, y no se ve en qué lo han invertido. 60 millones de pesos en 11 meses. En 11 meses. Oye, ¿tú quieres saber algo? Ve a la terrenas casa por casa, entrevista a la gente de la terrenas para que tú vas a que te vayan a decir. Vamos a que vayan a telenoja. Lo que pasa es que ellos quieren la sindicatura de la terrenas y no van a poder con ellos, porque es que el pueblo no la quiere a ellas. El pueblo lo quiere a José Alexis. Si ustedes quieren, no vengan aquí, vayan a la terrenas, preguntan casa por casa, para que ustedes vean la situación. Vayan a la terrenas, esa calle que está en telenoja, y todas las calles de la terrenas están en mala condición, porque el dinero que ellos están usando no lo están invirtiendo en darle mantenimiento a la terrenas. Para dar a la medrano, mamá. Para dáselo para acá. Síndico que la terrenas, que Marianoita vendejo, ni quiere que los motoconchos se ganen la comida, porque no lo quiere. Ya tú sabes, viene la terrenas en zozobra. Queremos que sea ley, ese síndico. no lo quiere. No, no, no. No, 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 no. Eso es rápido. No quiero que les perdona si me lo no crecieron. Vamos, para que nos nos admira. Una vez en el corso. ¿Qué yo quiero? Para cuando salgan, ya novia. ¿Qué yo quiero? Buenos días, pero qué yo quiero. ¡Eso es un viejo! ¡Eso es un viejo! ¡Eso es un viejo! Es un viejo! Eso es un viejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!